Seguimos con los más chiquititos, en este caso Moda Infantil. Coniglio cambió de nombre, ahora es Canela. Lo disfrutamos con esta nueva colección, Primavera-Verano. Un pequeño muestrario de su colección de temporada es lo que ofrece este fin de semana Canela, Moda Infantil, al público más pequeño de Simplemente Corrientes, con opciones alegres y divertidas que se conjugan en las colecciones de sus grandes marcas. Las imágenes muestran a Isidro, con un conjunto de broer, que se armó con el pantalón de jean clásico recto y la camisita a cuadros en tonalidad rojo y azul. El moño en composé indica que el evento es más formal. En los pies, mocasines náuticos de la misma marca. Agradecemos a Adriana, que desfila para Canela, luciendo un espléndido vestido de línea A con mangas campanita, en textura de encaje de algodón con detalles de flor de gaza. Se lucen en los pies balerinas de charol blanco. El más pequeño de nuestros modelos, Octavio, exhibe un conjunto de broer, una marca que se caracteriza por la calidad y calidez, pantalón de jean y camisita body cuadrille con detalle de moñito al tono. En los pies, acordonados de charol de chapatitos, la nueva marca que ofrece Canela. Las imágenes muestran a Uma, desfilando un vestido de la colección de Luna Sol, una creación que pone en primer plano la nobleza de sus texturas y la delicadeza de un diseño digno de una princesa. Brodery blanco, media faja con ramillete de gaza y valerinas caladas con pulsera. Vemos ahora a Ulises, que nos muestra otro conjunto de broer, cuyo denominador común es la sobriedad, camisa blanca de mangas cortas con accesorio de moño y bermuda de vestir azul marino. Se lucen en los pies mocasines clásicos. La colección de Canela ofrece además moda para preadolescentes y las imágenes visualizan a Santiago y Alejo, que visten pantalones en la gama del azul petróleo. El look más formal se acompaña con camisa Oxford de rayas celestes y blancas, en tanto la versión más canchera incluye una remera con estampas de letras. Se suma esta vista a Adriana con un look bien primaveral de remera coral y pantalón chupín de gabardín elastizada blanca. Si le gustó la propuesta, le esperan en 9 de julio 1212, Canela, moda infantil.